¿Qué implicaciones tendría en el país y particularmente en la relación entre el Ejército y el Poder Civil la aprobación de un proyecto de reformas al Código Militar, conocido como la Ley 181, aprobado en 1994? Nos acompañan Roberto Orozco y Roberto Cajina, consultores independientes, expertos en temas de defensa y seguridad. Buenas noches, Roberto. Gracias por acompañarnos. Uno de los temas que ha llamado más la atención en el debate público sobre este proyecto, sobre el cual se pronunció esta semana el general Julio César Avilés, es la eliminación de un aspecto en el artículo 8 del Código Militar que establecía de manera clara que el periodo del jefe del Ejército es de 5 años y que este no podría permanecer durante más tiempo en el ejercicio. Ahora se elimina una línea que decía el jefe del Ejército no se podrá reelegir en el cargo. El general Avilés dijo tajantemente, yo soy un soldado de la patria y estoy a la orden, como quien dice, si esa norma se aplica en relación a mi persona. Por el otro lado, el proyecto de ley amplía el número de años de servicio activo de los militares de 35 a 40 años. Estos dos elementos y otros que seguramente inciden, ¿cómo afectan la normación de la carrera militar en el Ejército? Bueno, yo creo que la afectación, la implicancia que tiene esta reforma sobre la carrera militar es directa y lo que va a haber en términos muy coloquiales podríamos hablar de un atascamiento en el ascenso en grado y en el ascenso en posiciones de militares que están por debajo de los actuales mandos y de la cadena de mandos del Ejército. Es decir, si el presidente dice, por ejemplo, terminaron los cinco años del general Avilés, dice que se quede en el cargo hasta que llegue el siguiente y eso puede ser indefinido, puede ser seis meses, puede ser un año, puede ser cinco años, puede ser diez años. Retrocede y retrasa completamente toda la línea que viene ascendiendo en grado y ascendiendo en cargo que están detrás de Avilés. Por lo tanto, lo que vas a tener es una pequeña cabeza al mando y con un cuerpo amorfo debajo, con una gran cantidad de coroneles, de tenientes coroneles y de mayores generales más grandes. Es casi similar a lo que ha sucedido con la Policía Nacional, ¿verdad? Que al retrasar la salida de la primera comisionada, Aminta Granera, y de los otros tres subdirectores que están debajo de ella, han atascado, por decirlo en términos coloquiales, el ascenso de muchos oficiales que venían para arriba. Pero, ¿cuál es la lógica de esa decisión? Porque esta es una propuesta del Ejecutivo. Cuando se aprobó el Código Militar en el 94 y se estableció esa norma tajante, cinco años del jefe del Ejército, lo salió el general Ortega, entró el general Cuadra, cumplió sus cinco años y se fue a retiro, entró el general Carrión y se fue a retiro, entró el general Hayes Leven y se fue a retiro, ahora esto se estaría modificando. ¿Eso responde, Roberto, en tu opinión, a una lógica, digamos, institucional militar o a una lógica política del Ejecutivo? Yo creo que es una lógica política, de cálculo político del Ejecutivo, pero además refrendado por el mismo Ejército. Porque yo quiero decirte, antes de responder exactamente a tu pregunta, que estas reformas no fueron elaboradas por nadie en el Poder Ejecutivo, fueron elaboradas por gente del Ejército, gente de la asesoría legal del Ejército, gente de personal y cuadro, es decir, hay un grupo de apoyo al comandante en jefe que usualmente hace trabajos de este tipo. ¿Qué interés tendría el propio Ejército de establecer un sistema de tapón en el proceso de ascenso de su carrera militar? Es el aprovechamiento de las circunstancias políticas que vive Nicaragua en este momento con el presidente inconstitucional Daniel Ortega, en la medida en la que esto va a permitir, por ejemplo, más que el atascamiento, Roberto, formalmente se va a dar un atascamiento, pero políticamente va a haber una preservación de los fundadores del Ejército, es decir, de aquellos cuadros sandinistas de la guerrilla o de militancia política en los años 80 y antes de los 80, de tal suerte que la vida útil política de estos cuadros se va a prolongar más. No son 40 años, por son 40 años, no son 65 años como la edad, digamos, para retiro, sino en la prolongación de la vida útil política de los cuadros identificados plenamente con el Frente Sandinista, es decir, de la oficialidad identificada con el... Hay un criterio de desconfianza política del Ejecutivo en la institución que ha vivido un proceso de profesionalización, es decir, lo que están haciendo un cálculo, es decir, no quiero que en el año tal llegue a la Jefatura del Ejército alguien que haya pasado por toda la carrera militar sin haber tenido una relación anterior con los orígenes, digamos, de la lucha contra Somoza o de la lucha en contra de la contrarrevolución. Dentro de los cálculos que nosotros hemos platicado con Roberto Cajina aquí, es que ya para el 2022, 2023 y hasta quizás 2025, esta generación de militares que fueron guerrilleros ya debió haber estado fuera del Ejército, más bien licenciado y retirado. Y por lo tanto íbamos a ver un ascenso de personas que vienen de la academia, de personas que vienen de estudios militares, de personas que no tienen vínculos con la guerrilla saninista anterior. Es por eso que creo que en ese sentido tiene una lectura correcta, política que hace Roberto Cajina, en el sentido de que hay una preservación, hay un interés de preservar esa nomenclatura, por decirlo de alguna forma. Hay una oferta también de puestos de trabajo a los militares actualmente retirados, licenciados, que se les dice pueden regresar a la carrera militar a cumplir determinadas funciones. Hay una oferta a los actuales militares activos de ocupar cargos públicos en el Estado, en diferentes competencias. Hay por el otro lado una incorporación de nuevas misiones al Ejército, que se le dice parte de su misión ahora es proteger empresas mixtas. Pareciera que hay también una dimensión de intereses económicos en torno a esta propuesta. Eso es evidente y es claro. De hecho, en este primer análisis, porque es un análisis preliminar el que estamos haciendo, comparando la ley 181 original con estas reformas propuestas, queda claro, por ejemplo, que hay artículos que tienen nombre y apellido. El hecho de proteger a las empresas estas, las empresas estratégicas, que le llama la reforma, y que estas empresas deberán brindar la asistencia necesaria, dice textualmente la reforma, al Ejército para que pueda cumplir con esa misión. ¿Cuáles son esas empresas? Hay una que en este momento tiene nombre y apellido, que es la empresa del Gran Canal por Nicaragua. De hecho, hay que recordar que ya el general Avilé firmó un convenio anterior con la empresa que estaba haciendo la exploración petrolera en el Caribe, en Nicaragua. De tal manera que ahí... Creo que se hizo otro contumarín. Exactamente, esos dos. Pero entonces, la pregunta que viene aquí, que ya es en términos de lo que a mí, como especialista en este tema, me interesa, es qué va a pasar con esa asistencia necesaria. ¿Se va a traducir en términos de pago por servicio? ¿A dónde van a ir esos recursos? ¿Van a ser declarados en el presupuesto general de la República como parte del presupuesto del Ejército o van a ser dineros administrados independientemente por el Ejército por ese pago de servicios que se le haga? Esto abre las puertas a una discrecionalidad muy grande y la discrecionalidad te abre las puertas a la corrupción en una gran medida. Es decir, ¿hacia dónde van a ir estos recursos? Si pasan al presupuesto general de la República, al menos hay una mínima forma de control. Pero si no pasan al presupuesto general de la República, se abren las puertas, como te decía, a la discrecionalidad y la discrecionalidad a la corrupción. Ahora, desde inicios de los años 90, aquí se vivió un proceso de profesionalización del Ejército. El primer paso fue la ruptura, digamos, con su cordón umbilical partidario. El segundo fue el proceso de normación y profesionalización y subordinación al Poder Civil, que se tradujo en ese código que en su momento fue celebrado, digamos, como una de las piedras angulares de la transición política en Nicaragua. Y aquí era común entre todos los sectores nacionales e internacionales decir si hay algo que los nicaragüenses podemos sentirnos orgullosos de esta transición política es que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía son dos instituciones auténticamente nacionales. Ahora pareciera que estamos iniciando un proceso de involución o no sé si ya ese proceso está en marcha. Sí, Carlos, pero debemos de recordar algo, es decir, y yo tengo dos criterios muy puntuales y muy personales en esto. Primero, esa profesionalización que resultó en la aprobación de las leyes respectivas a los órganos militares y policiales, que logró una separación partidaria, un vínculo militante con el Frente Sanitario, fue un asunto de forma, pero no en la práctica. Es decir, los militantes quedaron dentro de las estructuras policiales y dentro de las estructuras militares. Y por lo tanto, el vínculo se seguía dando. Es decir, que no hubo un rompimiento del cordón umbilical, como tú lo llamas, definitivo en la práctica, pero sí en la forma. Aunque haya sido en la forma, yo celebro que es un avance, pero no es el avance requerido que en su momento se debió haber dado y que ahora estuviéramos dando otros resultados. El otro aspecto que yo creo que es muy importante rescatarlo es que estas reformas se están dando en un momento muy práctico, muy pragmático. Nosotros no nos hemos puesto a analizar que ha habido una transformación completa de la naturaleza del ejército de Nicaragua. Y digo, se cambió de nombre ejército popular saninista, un ejército nacido del pueblo. Se cambió el nombre de ejército de Nicaragua, también un ejército nacido del pueblo, ¿verdad? Pero muy lentamente nosotros hemos dado un brinco hacia lo que yo le he llamado militares aburguesados. ¿A qué me refiero? El vínculo, la transformación que ha habido es una transformación en la cúpula a una élite militar que tiene su propio sistema y que tiene su propia estructura y que también tiene sus propias empresas y por lo tanto se han convertido en una élite económica. Hace 20 años aquí se hablaba de políticos en uniforme, ahora estamos hablando de empresarios en uniforme. En la lógica de Roberto eso es absolutamente cierto. Lo que es relativamente difícil es escudriñar esas relaciones económicas, comerciales, industriales con esta cúpula estructurada a la que se refiere Roberto. Hay una institución del ejército que tiene esa misión, que es el Instituto de Previsión Social Militar, aparte de brindar las pensiones, es un cuerpo, llamémosle así, es una institución inversionista que supuestamente está regulada por el Ministerio de Hacienda y por otras instituciones del Estado. ¿Te recordás, Carlos, que tuvimos una entrevista aquí en la que participó un colega y entramos al tema del IPCM, del Instituto de Previsión Social Militar, y yo te decía en ese momento que era una cuestión muy compleja, que no la podíamos abordar y habíamos quedado en que podíamos hacer un, invitar al director ejecutivo del IPCM o alguna autoridad para que viniera. Al final no lo hicimos, pero ya que estás entrando a esto, la realidad es que esas transformaciones que se están dando en el ejército involucran, para mí hay que considerar al Instituto de Previsión Social Militar, como vos decís, como una institución inversionista, es decir, su papel es recibir los fondos de empleador y de empleado y hacerlo crecer. Me recuerdo aquella famosa parábola bíblica de Jesús, del padre que le entregó tres monedas a un hijo, dos a otro y uno a otro, y a ver quién hacía crecer más ese dinero. ¿Por qué? Porque entre más dinero produzca el IPCM, mejores van a ser las condiciones de jubilación, de pensiones, de prestación para compras de casa, préstamos para... Pero si eso está regulado por el Estado, ¿cuál es el problema entonces con esta relación, esta imbricación del ejército en el mundo de los negocios? Son diferentes, pero en alguna medida relacionados, Carlos. Es que el punto es, una cosa es la inversión institucional del IPCM, el IPCM hace el ejército en algunos negocios o emporios comerciales. Por ejemplo, tenés la banca, tenés la construcción, tenés las viviendas, etcétera, etcétera. Pero a la par de negocios propios e institucionales, hay negocios personales. Y eso es a lo que yo me refiero, es decir, hay un cruce de interés que si vos lees la reforma al Código 181, está plasmada. Si vos lees con letra menuda la exposición de motivo, te das cuenta que hay mucha carga económica, de intereses económicos dentro de la misma reforma que garantiza estabilidad a los negocios militares, personales e institucionales. Una de las cosas que ha llamado la atención es la ausencia en este debate público de los ex jefes del ejército que se sometieron a esas reglas del periodo de cinco años. Me refiero al general Ortega, al general Carrión, al general Cuadra. Bueno, Hayes Leven, que ahora es parte del Ejecutivo, ya se ha pronunciado sobre esto, pero hay muchos otros altos mandos del ejército que jugaron un papel destacado en este proceso de profesionalización y parecieran o no darse por enterado de este debate público o simplemente no querer participar. Yo creo que hay un código secreto de silencio. Ningún comandante jefe anterior tiene que ver con la comandancia siguiente. Es decir, eso se marcó desde la época del general Cuadra con relación al general Ortega, Carrión con relación a Cuadra y Harris Leven con relación a Carrión. En un principio, esa parte me parece sana. Es decir, salió, salió y el ejército sigue como una institución funcionando con su maquinaria aceitada sin ningún problema. Ahora, el tema del silencio es un tema de compromiso personal, de decisión personal, de posición política, como en algunos casos algunos militares en situación de retiro han expresado su opinión política. Vamos al tema del Ministerio de Defensa, que de hecho en la práctica en estos últimos seis años ya ha sido reducido a su mínima expresión. Es decir, aquí se estaría como se ha puesto de moda ahora la palabra constitucionalizando o institucionalizando la anulación del Ministerio de Defensa. De hecho, el Ministerio de Defensa, sus funciones principales desaparecen. La reforma establece que el ejército, bajo la dirección del presidente Ortega, son los que van a emitir los planes y políticas de defensa en este país. Por lo tanto, el papel principal del Ministerio de Defensa, que era la creación de esas políticas de defensa, desaparece. Se le ha quitado directamente del Ministerio de Defensa y pasa ahora a ser facultad del presidente de la República. Roberto, no solo se la han quitado, sino que además hay una contradicción, porque el literal M del artículo 20 de la ley 612, que fue reformada el año pasado, dice textualmente lo siguiente, Carlos Fernando, participar de acuerdo a lo que dispone el presidente de la República en la elaboración de políticas y planes que propicien y promueven Arará. Es decir, está en la 612 la facultad del Ministerio de Defensa de trabajar en la elaboración de las políticas de defensa, de las políticas y estrategias de defensa. Pero el código dice lo contrario. El código le da esa facultad al ejército, bajo la conducción del presidente de la República. Y en la 612 se dice que es por delegación del presidente trabajar la formulación de políticas y estrategias de defensa. Yo lo podría definir, como ha dicho Roberto, en términos coloquiales como la última palada en la tumba del Ministerio de Defensa. La ley 181 funcionó y sirvió para una relación ejército-poder civil, por lo menos en la dinámica de tres gobiernos diferentes. ¿Esta reforma, se imaginan ustedes, funcionando de manera, digamos, abierta con distintos gobiernos o exclusivamente bajo la cosa específica del tipo de gobierno del comandante Ortega con el ejército? Yo creo que en otro tipo de gobierno esto tendría que cambiar radicalmente. Es decir, habría que volver, como se podría decir, a la posición anterior. Lo que no quiere decir que no era necesario reformar el Código Militar. Pero el Código Militar debió comenzar a reformarse partiendo de un concepto fundamental. El Código Militar, la ley 181, son tres leyes en unas, Carlos. Es la ley de organización, la ley de jurisdicción y la ley de previsión social militar. A mi criterio, como especialistas, debimos haber partido las tres leyes y no un Código Militar, que fue un invento del general Ortega en su momento para darle un cierto peso, una cierta característica. Es una situación muy difícil para él, muy dramática también para él. Pero bueno, se le llama Código Militar, pero no es código. Es una ley correcta, una ley ordinaria. Pero se debió haber partido en tres. Para comenzar a ser serio, debíamos haber partido en tres. Y detrás de estas reformas viene la reforma a la ley de la policía. Ya lo adelantó el diputado Edwin Castro, lo confirmó esta semana la primera comisionada Aminta Granera, que se encuentra en este momento en un estado de ilegalidad ejerciendo el cargo, cuando la ley de la policía dice tajantemente cinco años en el ejercicio del cargo y después pasará a retiro. Bueno, a mí no me causó extrañeza, ¿verdad? El hecho de que la policía quiera reformar su ley 228. Porque, como dice muy bien Roberto Cajina, la policía padece del síndrome del hermano menor. Es decir, la policía está siguiendo los pasos del ejército en materia de reforma. Pero a mí lo que me preocupa es que si la policía está siguiendo los pasos del ejército en materia de reforma, la reforma, la ley 228, va a tener casi la misma naturaleza en los mismos puntos estratégicos y claves que tiene ahorita el ejército. Por lo tanto, no me extrañaría que el cargo de director general de la Policía Nacional sea un cargo permanente en este caso. Gracias, Roberto Orozco. Roberto Cajina, no estamos agotando este tema. Esperamos abordarlo en otra ocasión en más profundidad. Y esperamos también que los expertos, desde la óptica de la práctica en el Ejército y en el Ministerio de Defensa, también se pronuncien sobre esta reforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!